Dos hermanos quedarán huérfanos a causa de la guerra, por eso ahora sin hogar a donde ir, los chicos tratarán de seguir con sus vidas, sin embargo habrá muchos obstáculos en el camino, personas, bombardeos, aun con esta, Seite el hermano mayor hará de todo para que Setzko, su hermana pequeña pueda sonreír. Hola a todos, yo soy Bower, y como esta película la rompió Lex en múltiples ocasiones, sin mencionar que la han pedido bastante, así es, por fin lo lograron, hoy te cuento La Tumba de las Luciérnagas, una historia inspirada en hechos reales. El 21 de septiembre de 1945 fue la noche que Seita murió, el chico estaba en la estación, no tenía más energías, así que falleció, uno de los limpiadores notó que llevaba una lata de caramelos, otro sujeto le dijo que solo las tirara, así que al hacerlo cayeron un par de cosas blancas, esto hizo emerger a las Luciérnagas, pero como llegamos hasta aquí, verán, la ciudad de Kobe era bombardeada, por eso Seita comenzó a esconder provisiones bajo tierra, la madre de los chicos dijo que se adelantaría al refugio, los vería allá, tras esto Seita tomó a Setzko, su hermana y se preparó para salir, sin embargo en ese momento los bombardeos comenzaron, en un principio parecían inofensivos, pero pronto el fuego tomó fuerzas, después de todo las casas eran de madera, Setzko estaba muy asustada, por eso tomando valor el chico comenzó a correr, el fuego seguía creciendo, las personas corrían y el ataque continuaba, por eso al no ver salida hacia el refugio el chico tomó otro camino, al estar aquí se sintieron a salvo, aunque no se podía decir lo mismo de los demás, poco después el ataque cesó, incluso comenzó a llover, por eso los chicos revisaron, notando que su pueblo había sido arrasado, el padre de los chicos estaba en la guerra, por eso Seita dijo que los haría pagar, tras esto los chicos fueron en busca de su madre, aquí escucharon que la escuela daban primeros auxilios, por eso fueron hacia allá, donde una mujer al ver a Seita le dijo que su madre estaba muy lastimada, debía ir a verla, ella cuidaría a su hermana, el chico de inmediato corrió, era verdad, tenía quemaduras terribles, un hombre dijo que la trasladaría a un hospital cercano, algo que Seita aceptó, al regresar con Setzko nuestro amigo no pudo contarle lo que ocurría, solo mencionó que había enfermado, la niña comenzó a llorar, solo quería ver a su mamá, algo que nunca más ocurriría, ya que días después la mujer falleció, Seita recibió las cenizas de su madre, era algo difícil pero lo mejor era que su hermana no lo supiera, por eso las escondió, para este punto los chicos estaban alojándose con una tía de parte de su padre en un pueblo cercano, su tía aquí preguntó cómo estaba su madre, así que Seita mintió diciendo que seguía en el hospital, al día siguiente el chico fue por las provisiones, entre ellas estaba una lata de caramelos con fruta, la tía al ver la comida se puso muy feliz, aunque también preguntó por su madre, Seita no tuvo de otra más que contarle, la mujer solo respondió que le dijera a su padre, en eso llegó Setzko con su prima y al caer la noche los chicos salieron a explorar, alrededor había luciérnagas, estas las guiaron hasta un pequeño lago donde nuestro amigo le dio un caramelo a su hermana, algo que le encantó, al regresar a casa los chicos notaron que lo que habían cenado sus tíos se veía rico, aunque por cierto no le dieron nada a nuestros amigos, días después la tía le dijo a Seita que debía ir a la escuela, el chico mencionó que se había quemado, así que la mujer preguntó si había mandado cartas a su padre, Seita dijo que sí, pero aún no respondía, al caer la noche la tía sirvió la cena, a su familia le sirvió bastante bien, pero a los chicos solo caldo, sin duda había preferencias, la cena fue interrumpida por una alarma, algo que asustaba a Setzko, días después Seita invitó a su hermana a la playa, la pequeña entusiasmada comenzó a correr, así que Seita la subió en sus hombros hasta llegar al mar, ambos entraron al agua, donde Seita notó que Setzko tenía sarpollido, el agua calmaba su comezón y fue así que ambos pasaron una gran tarde, aunque poco después Setzko encontró un cuerpo, Seita la alejó, aunque la playa lo hizo recordar viejos tiempos, cuando iban a la playa con su madre, en ese momento la alarma comenzó a sonar, los chicos comenzaron a correr, pero Setzko pronto se cansó, así que Seita la llevó cargando de regreso, una vez en casa de su tía la mujer dijo que cambiaría un kimono de su madre a cambio de comida, a fin de cuentas ya no lo usaba, Setzko no quería que lo hicieran, pero no había de otra, en esos momentos Seita quería que todo fuera como antes, pero no era así, su madre se había ido y sus cosas habían sido cambiadas por un poco de arroz, con los días su tía preparó bolas de arroz para los demás, pero no para ellos, ellos comerían potaje, después de todo los consideraba holgazanes mimados, Setzko triste dijo que era su arroz, así que molesta a la tía dijo que entonces ahora comerían por separado y si querían podían irse con familiares de su madre, Seita no sabía su dirección, así que al día siguiente visitaron el banco, al salir Setzko tenía hambre, por eso Seita le dio un caramelo, también le informó las buenas noticias, su madre tenía dinero ahorrado, con eso vivirían un tiempo, felices los chicos compraron una cocina portátil, un peine y un paraguas roto, esto era mejor que nada, al volver ambos se encendieron su cocina, algo que no le agradó a la tía, pero los chicos estaban más que contentos, cierto día los caramelos se terminaron, eso entristeció a la pequeña, aunque Seita le mostró que estaban pegados, la niña solo comió unos pedacitos y guardó el resto, era mejor conservarlos, sin embargo un día finalmente se acabaron, Seita aquí le echó agua a la lata, haciendo que esta supiera caramelos, eran todos los sabores combinados, esa noche Setzko tuvo un ataque nocturno, extrañaba mucho a su mamá, para tranquilizarla Seita la llevó a pasear, pero en eso una alarma sonó, ambos terminaron refugiándose cerca del lago, donde cierto día la niña le dijo a su hermano que odiaba vivir con su tía, extrañaba su casa, Seita recordó cuando cantaban una canción, y su tía sin ningún motivo les dijo que se callaran, por eso el chico le dijo a su hermana que ese podía ser su hogar, la niña estuvo de acuerdo, así que pronto fueron por sus cosas, la tía preguntó a donde irían, pero ellos no le dijeron, aunque las risas de Setzko lo decían todo, iba en un lugar más feliz. Al llegar los chicos se instalaron y tras un poco fueron a comprar comida y paja, con las cuales volvieron felices, también juntaron caracoles de lago, ramas del bosque y con el poco arroz que les quedaba hicieron una gran comida, al caer la noche Setzko tenía comezón, aunque eso no era lo importante, le daba miedo la cueva, Seita atrapó algunas luciérnagas, después entraron al refugio y entonces la soltaron, era un maravilloso espectáculo de luces con el cual finalmente durmieron, al día siguiente los hermanos notaron que las luciérnagas habían muerto, por eso Setzko hizo una tumba para ellas, era como la tumba de su madre, sabía que había muerto, su tía se lo había contado, Seita aquí comenzó a llorar, todo ese tiempo lo había sabido, su hermanita era muy fuerte, por eso le dijo que un día visitarían un cementerio, ahí había puesto a su madre bajo un árbol, pero la realidad es que seguía en esta cajita, el tiempo siguió su curso, los chicos seguían en la cueva, pero cierto día que no estaban unos niños llegaron, los pequeños vieron que había ranas secas, un montón de caracoles y granos de soya pasados, mientras esto sucedía las cosas se complicaron aún más, ya que el hombre que les vendía dijo que no podía hacerlo más, sus reservas estaban acabando, los chicos regresaron decepcionados, donde un avión los atacó, al saltar cayeron un cultivo de tomates, así que con el hambre que tenían comenzaron a comer, aquí también robaron un poco, algo que un sujeto notó, con el tiempo ambos aprendieron a pescar, pero Seita notó algo, su hermana tenía piojos, aunado a esto su zarpullido crecía, la pequeña aquí le dijo algo a su hermano, su estómago estaba mal, su diarrea no paraba, al caer la noche Seita fue por una caña, pero al verlo el dueño la atrapó, Seita le dijo que solo buscaba un poco de azúcar para su hermana, estaba enferma, pero el sujeto no escuchó, en cambio lo golpeó, al ver que en la cueva tenía más cosas dijo que lo llevaría a la policía, algo que preocupó a su hermana, el policía le dijo al hombre que se fuera, hablaría con el chico, el sujeto no quería, así que el oficial le dijo que se fuera si no quería problemas, después de todo se había pasado con los golpes, el sujeto terminó yéndose, así que Seita fue liberado, esto fue visto por Setsuko, quien de inmediato abrazó a su hermano, así que el chico comenzó a llorar, nuestros amigos ahora no tenían como sobrevivir, por eso Seita cada vez que bombardeaban aprovechaba para ir al pueblo a robar a las casas, era riesgoso, pero estaba dispuesto a hacer todo por su hermana, cierto día al regresar notó que la pequeña estaba muy débil, por eso la ayudó a comer, aún así los siguientes días seguía aprovechando los bombardeos para robar y cambiarlos por alimento, al volver a casa Seita estaba muy feliz, llevaba muchas cosas, pero las personas dejaron de quererlas, decían que eran baratijas, triste Seita regresó a casa, notando que Setsuko se había desmayado, la pequeña estaba muy débil, así que la llevó con el doctor, al revisarla el doctor le explicó que estaba débil por desnutrición, Seita preguntó si podía darle medicina, pero el sujeto respondió que no necesitaba medicina, necesitaba comer, Seita no tenía para darle, así que al ver que un sujeto cortaba hielo le dio un poco, el chico entonces le dijo a su hermana que iría al banco y retiraría todos los fondos, la pequeña no quería que la dejara sola, no de nuevo, el chico le dijo que era necesario, después de eso jamás la volvería a dejar sola, por eso Seita fue al banco, donde se enteró que habían perdido a la guerra, todos los barcos habían sido destruidos, incluido el de su padre, oficialmente eran huérfanos, al regresar con su hermana Seita notó que la niña había estado comiendo botones pensando que eran dulces, también le dijo que había hecho bolas de arroz para él, aunque solo eran de tierra, la pequeña estaba muy débil, así que con lágrimas en los ojos Seita le dio sandía, Seiko dijo que estaba deliciosa, se lo agradecía mucho, el chico entonces dijo que prepararía arroz y huevo, volvería enseguida, sin embargo la pequeña nunca volvió a despertar, Seita pasó los siguientes días junto al cuerpo de su hermana, afuera llovía, eran días que reflejaban el sentir de nuestro amigo, verán, mientras Seita no estaba Seiko se dedicaba a jugar, limpiar, imaginaba que era soldado, preparaba la leña, cocía, pero también comía bolas de lodo del pantano, así es, la pequeña tenía tanta hambre que comía lodo antes de quejarse, Seita consiguió un contenedor donde guardó a Seiko y con unos fósforos le dijo adiós, los restos los guardó en la lata de dulces, así es, esto del inicio eran los huesitos de su hermana, así volvemos al inicio de la película, donde al morir Seita salieron las luciérnagas, ahí estaba Seiko, ahí estaba su hermana, esperándolo como siempre, así después de todo lo que vivieron se volvieron a reunir, llegando así al final de la película, si quieres ver otra historia triste hermanos te recomiendo la decisión más difícil, también te recomiendo una historia de un padre que hizo todo por su hijo, y claro te dejo una lista completa de reproducción solo de películas para llorar, todos los links en la descripción, si te gustó el video dale like y activa la campana, muchas gracias a todos por ver y gracias a los miembros del canal quienes me apoyan acercando este tipo de contenido, eso es todo, nos vemos en la próxima.